El Espíritu Santo Y tu mirada que llena el aire de mi y así entre tierna y dura Háblame de ti, ven ya señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tu silencio, háblame de ti y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana y no, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no, como en el pasado Y es minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, ven ya señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre ni apellido, si dejas de espalda tu vestido Y de minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto Señora solitaria, háblame de ti bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria, háblame de ti.